El Ecuador ha resolvido, es el nuevo eslogan del gobierno del presidente Daniel Novoa. A continuación le quiero traer una serie de palabras del abogado Sergio, diciéndole sus verdades a tantos florindos, pero sobre todo a Carbondelet. Pero antes lo invito amigo a compartir este video, a suscribirse al canal, y por supuesto dejar su me gusta para llegar a muchísimas más personas. Hágalo en este momento. Y a continuación las palabras del abogado Sergio. Difíciles, otros están sentados en Curules, en Quito, en la Asamblea Nacional. Mi querido y estimado presidente, una consulta, una sola consulta, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no denuncia de manera formal, con puño y letra, a los asambleístas y políticos que usted dice están involucrados en tema de narcos? ¿Por qué no lo hace? Este discurso de que los narcos son Pepito, Juanito, Menganito, o de decir que están combatiendo al narco sin poner nombres, me suena bastante a lo que vienen haciendo desde hace muchos años, culpar a todo el mundo. Primero dijeron que era la culpa de Correa. Cuando ya no les funcionó el tema de que la culpa es de Correa, porque la gente también se aburre del mismo y lo mismo y lo mismo, de no trabajas, tú eres el que estás en el poder, no trabajas y la culpa es de otro, ya les resultó bastante mediocre y dijeron ya no vamos a comer esa excusa. Entonces, cuando vieron que ya esto no les estaba funcionando, intentaron culpar a la asamblea. Claro, la persona que no conoce administración pública y repite como loro lo que dice Carlitos Vera, echa la culpa a la asamblea por un tiempo, de que ellos no ayudan con las leyes. Cuando no se dan cuenta que es el ejecutivo el que maneja el presupuesto y es el ejecutivo quien pone medicinas en los hospitales, seguridad en las calles, porque es quien maneja el Ministerio del Interior, pone la Ministra de Educación y lógicamente maneja la educación del país. Es decir, el ejecutivo no necesita la asamblea para gobernar. La asamblea es importante para reformas mucho más puntuales, no para gobernar, porque para gobernar el ejecutivo es que maneja el presupuesto y puede poner medicinas, hospitales y seguridad en las calles. Pero vino la asamblea y pas, pas, les dio otra vez en la boca y les aprobaron el aumento de penes, que fue una de las propuestas de la inútil consulta popular que dijeron con palabras dichas por el mismo presidente, y eso va a ser hermoso en campaña, que él mismo se puso la soga al cuello, porque dijo que con esta consulta popular tenía las herramientas para poder quitar, o en este caso erradicar, como dijo él, o combatir la delincuencia. Y resulta que han pasado varios meses de la consulta popular, la asamblea ya le aprobó el aumento de penas, que desde mi punto de vista jurídico y los abogados de este país sabemos que el populismo penal no sirve para nada, no es el problema el aumento de penas, sino la reforma al sistema judicial para tener jueces y fiscales probos que sepan llevar un proceso judicial sin corrupción. Eso sí funciona, no el aumento de penas, porque puedes tener una pena de 100 años, pero si el que comete el delito no es procesado o sale por corrupción, no te sirve de nada. Pero sin embargo, esta consulta popular que no sirvió para nada, y usted dijo que iba a servir, obviamente, para combatir la delincuencia, y era lo único que necesitaba para eliminar todo esto, no le ha servido para un carajo al país. Entonces, la asamblea vino y le aprobó el aumento de penas, y seguimos sin ver resultados, es decir, le dio en la cara. Y después de eso, ¿a quién más culpamos? Pues a los políticos. Y comenzaron con el discurso de que estaban planeando un golpe de Estado y la asamblea iba a intentar declarar loco al presidente, cosa que nunca se ha tratado. Pero es parte de vender humo. Como fue tan ridículo esto y nadie les prestó atención, vamos al siguiente punto. Comenzaron a hablar de narcos. Ahora hablan de que están combatiendo el narcotráfico, como la fiscal mismo dijo, el supuesto narcojuicio, y resulta que Boscán comienza a sacar pruebas de los que están involucrados con eso son otros, y no los que ellos están señalando. Pero ahora la culpa es de los políticos que tienen vinculaciones con los narcos. Y pregunto yo, señor presidente, si usted tiene conocimiento de esto como servidor público, ¿está obligado a denunciar? ¿Por qué no lo hace? Porque si tiene indicios probatorios de que esto pasa, y esto es gravísimo, que existan asambleístas o políticos involucrados con esto, ¿por qué no los denuncia? ¿Por qué no pone una denuncia? ¿Qué pasó? La posta sacó que en el banquito de nuestro amigo el paso del robot, resulta que lavaron 35 millones de dólares. ¿Dónde está su denuncia como presidente al enterarse de esto? Resulta que no, no lo ha hecho. Es puro bla bla bla, y pocas son las acciones reales que estén combatiendo esto. Porque, repito, si usted tiene conocimiento de que esto está pasando, no veo su denuncia con puño y letra en la fiscalía, con los nombres y los indicios reales, no un TikTok, no un Twitter, indicios reales de que esto está pasando. Caso contrario, es una nueva excusa para vender humo, para que la gente se distraiga de la incompetencia de este gobierno. Así que, mi querido presidente, comience por poner el ejemplo. Si usted conoce de esto, denuncie. Porque resulta que a la cuñada de suministro sí la encontraron en un caso, y es suministro actual de agricultura. En las cajas de justamente el giro de negocio que usted tiene, también se está encontrando, y no se está haciendo nada, ¿ok? Deje de echarle la culpa a otros, y señalar a otros, cuando el dedo cada vez apunta más, hacia los que sí están haciendo eso. Y si tiene realmente las pruebas, preséntelas, porque eso le va a hacer bien a todo el país, y no solo eso, es su obligación legal. Dejemos de culpar al cuco, cuando al parecer, los cucos son otros. Dejemos de justificar mi incompetencia, culpando a la vaca, y pongámonos a trabajar. Soy Sergio. Sergio Camcorte, nuevamente hemos venido a ver qué es lo que sucede con la compensación. A ver, me estás diciendo que un tipo que, en el debate presidencial y en la campaña, ofreció 100.000 cosas, de las cuales ninguna ha cumplido, te iba a cumplir con la compensación a los taxistas. Me estás diciendo que un tipo que dijo que iba a traer barcazas cárceles, y lo que trajo fue barcazas para un negociado privado eléctrico, en lugar de, como dijo la Contraloría, y ya lo demostró, desde el 2019, no se le da mantenimiento al sector eléctrico, y por eso son los apagones, no por los inventos de sabotaje, que inclusive denunciaron a una exministra de ellos mismos, para justificar su incompetencia. Me estás diciendo que ese tipo que ha vivido mintiendo, que dijo que iba a poner tribunales conjurados, lo cual es imposible, porque nuestro sistema jurídico, que es el civil law del derecho romano proveniente, no tiene nada que ver, o no es para nada similar, o directamente proporcional, como lo quieras ver, al common law, que es el sistema anglosajón, donde funcionan los tribunales conjurados. Me estás diciendo que ese tipo que mintió, y dijo que no iba a subir impuestos, que no iba a aumentar, en este caso, el tema de la gasolina, y demás cosas, ¿tú le creíste que iba a cumplir contigo, pagándote una compensación a los taxistas, a tiempo, como les había ofrecido? Cuando ni siquiera le paga a las clínicas de diálisis, a Solca, y a instituciones, que en este caso, hay gente que su vida depende de ellas, como el sistema de salud. ¿En serio? ¿En serio? Mira mi querido amigo y amiga, la culpa no es de los políticos, porque ellos básicamente lo que hacen es mentirte, para llegar al poder. La culpa es tuya, porque cuando te dicen cualquier tontería, cualquier barrabasada, con el mínimo grado de coherencia, tú lo crees, esa es la realidad. ¿En serio le sorprende que un tipo que mintió tanto en campaña, y que durante su periodo de gobierno, no ha cumplido nada de lo que ofreció? Es más, no sé si recuerdas que te dijo que, la consulta popular iba a servir para justamente el combate a la delincuencia, y con esto tener las herramientas para poderlo hacer. Yo te pregunto, ¿qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. Eso es lo que ha pasado. Se han quintuplicado secuestros y instrucciones. Esa es la realidad. Pero él te dijo que con esa consulta popular tendría todo para hacerlo. ¿Y qué pasó? Entonces no solo te mintió en campaña, también te ha mentido durante su periodo de gobierno. ¿Y tú en serio le vas a seguir creyendo? Por eso repito, el problema, no, no es de los políticos. Ese es su trabajo, mentir, engañar, para llegar al poder. El problema es tuyo, porque el poder que tú tienes es una rayita, y esa rayita la pones cada cierto tiempo. Pero si no tomas con responsabilidad, sino con la barriga, las elecciones, vas a tener esto. Un grupo de personas que miente y sostiene sus mentiras culpando al resto. Esa es la realidad. Los dirigentes del taxismo hicieron lo que les convenía, pactar con el gobierno. Seguramente, como dirigentes, tendrán su contraprestación. Pero ustedes, mis queridos amigos, el pueblo, eso es lo que pasa. Ustedes creyeron que les iban a dar la compensación, a tiempo, y todo eso que les prometieron. Hay recuerdo que Coavisa y los medios tradicionales sí cubrieron estos eventos para que se vea que el gobierno estaba llegando a un acuerdo con ustedes. pero ahora que no les paga ya no aparecen, ¿verdad? Ya no salen los medios que no se les está pagando a tiempo. ¿Sabes dónde sí salen? Las redes sociales. La verdadera democracia está aquí. Y aquí es donde podemos contrastar la información y evitar que nos sigan metiendo el dedo. Porque eso es lo que están haciendo. Se viene la campaña, mis queridos amigos. Tú decides si vas a seguir creyendo en las mentiras o en este caso te pones las pilas y le demuestras que más inteligente puedes ser tú. Porque este gobierno de cartón, el gobierno de las mentiras, el gobierno que te dice cien mil cosas para culpar a otros y no justifica su inoperancia y su incompetencia cuando son ellos los que tienen el poder y con ese poder podrían cambiar las cosas y siguen culpando a la vaca, a terceros, a todo el mundo menos a ellos. Ese gobierno ha resolvido. Ese es el verdadero Ecuador. Soy Sergio. Pregunta final. ¿Usted piensa que las palabras dichas por el doctor Sergio son correctas? ¿Qué es una correcta visualización de lo que ocurre en el Ecuador? Hágame saber su opinión y nos vemos en un siguiente video.